Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La Sombra del Imperio? La serie del Mandalorian Masters nos ha traído una nueva vibra a la saga de Star Wars, dándonos un contenido live action semana a semana que es divertido, lleno de acción, pero también inmerso en esa misma mitología con la que George Lucas se inspiró para hacer la trilogía original. Por eso pues no es mera casualidad las similitudes que existen en la serie con los westerns o las películas de Akira Kurosawa. Pero justamente uno de los nuevos misterios que la serie nos introdujo de inmediato desde sus primeros episodios es que nuestro enmascarado protagonista deliberadamente esconde su rostro por una cuestión de principios dentro de la cultura mandaloriana. El mando sigue un estricto código de honor al puro estilo de los samurái japoneses, y eso pues ha estado muy bien presente no solo en ciertos elementos de la trama como lo que vimos en el episodio 4, sino también en el mantra de los mandalorianos, su código de guerreros, su adoración por las armas o incluso el hecho de entregar su vida con un objeto afilado cuando su honor prácticamente ha sido manchado. Y sin duda alguna, Masters, el tema del rostro del Mandalorian es uno de los mayores misterios de la serie, claro, esto sin olvidarnos del enorme interés del imperio por el bebé Yoda sensitivo a la fuerza. Pero es definitivamente bastante curioso que tanto el mando como su clan de mandalorianos se oculten tras la máscara todo el tiempo, y que tampoco recibamos expresión alguna de emociones o del rostro del protagonista, muy a pesar de que sabemos de que un gran actor como lo es Pedro Pascal lo está interpretando. Claro, esto a la vez en la serie ha funcionado muy bien para generar más misterio sobre el origen de nuestro protagonista y su cultura, y ha hecho a la par que sus emociones sean más difíciles de descifrar, aunque en varios episodios hemos podido ver como a pesar de no verle su cara, los elementos de tensión o de ternura se transmiten por medio de otros elementos que rodean al mando, como lo es claro el propio bebé Yoda o cuando él mismo se dio cuenta de sus errores al entregarlo a los imperiales. En la serie pues se ha manejado muy bien ese misterio, sin embargo esto al mismo tiempo ha generado un mega cuestionamiento en torno al mando y su clan, ya que antes en otro contenido de Star Wars, con absolutamente todos los mandalorianos que conocimos en el pasado, ellos mostraban su rostro sin ningún problema, y con esto me refiero a que apenas dos décadas antes de la serie del mandalorian, pudimos conocer a personajes como Bo-Katan Crys o Pre-Bizla que podían ser vistos sin ningún problema, con o sin su casco. Es más, alrededor de 10 años antes de los sucesos de la serie, los mandalorianos no importando de qué clan o casa venían, mostraban de igual forma su rostro. Y esto lo vimos con numerosos ejemplos en la serie de Rebels no solo de nuevo ahí con Bo-Katan, sino también con Sabine Wren y su familia, e incluso también con el buen Fen Rau. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la serie del mandalorian, cierto? ¿Por qué mando y su clan esconden su rostro y ven la ausencia de su máscara como un gran deshonor, a tal grado de no poder portar su armadura si alguien les ve su rostro? ¿Por qué pues se da esto si esto no sucedía antes en la galaxia de Star Wars? Por un lado, Masters, muchos podrían pensar que esto es una mera contradicción en la historia de la saga, pero les aseguro que no es así. La serie y los genios que son Jon Favreau y Dave Filoni nos han dejado ya poco a poco ciertas piezas de la historia, y sobre todo de la macroestructura de la serie para poder explicar justamente por qué el mandalorian esconde su rostro, como ningún otro mandaloriano del pasado había hecho tan férreamente. Ok, pues para tratar de resolver este misterio, Masters hay que considerar algunas cosas que son importantes. Por un lado, un elemento muy importante que nos pudo haber pasado de largo, y que nos habla mucho de la filosofía de los mandalorianos, lo vimos ya en el episodio 3 de la temporada 1 de esta serie. Y esto justo se da en la guarida donde estaban Mando y su clan junto con la herrera que forja armaduras. Ya que ahí cuando Mando entrega las 20 barras de Beskar a la herrera, la cual es una especie de líder espiritual de todos ellos, vemos que de inmediato lo que hizo Mando fue algo muy sui generis para estos mandalorians que viven como simples ratas escondidas. Ya que esto llama la atención del resto del clan y descubrimos que después de todo los mandalorians tienen mucho honor. Ya que al ver marcadas con el lobo imperial las barras del preciado Beskar, justo es aquí Paz Vizla quien encara a Mando para decirle que se estaba vendiendo con los imperiales para hacer sabe qué cosa. Algo que nosotros sabíamos muy bien el pecado que había cometido para tener ese Beskar, pero lo importante ahí es que los mandalorianos claramente odiaban al imperio. Y Paz da todo un discurso para denigrar a Mando, hablándole al resto que precisamente ese Beskar que había traído provenía del imperio. Aquí pues es donde se nos da ese contexto de que ese metal era un botín tomado de la gran purga, y por eso después había sido derretido en una fundición imperial. Aquí pues específicamente se nos dice por Vizla que esa purga era la razón por la que ahora los mandalorianos se escondían como ratas del desierto, y que a pesar de que antes hubo muchos, ahora su número era muy limitado y por eso solo uno salía a la vez. Esto es muy importante, Masters, porque también ese episodio 3 de la serie del Mandalorian en la escena con el cliente imperial también nos habla de lo mismo, ya que ahí se nos explica que ahora, 5 años después de la batalla de Endor, ver un mandalorian ahora era mucho más raro que incluso ver una barra de Beskar. Sin embargo, también sabemos que los mandalorianos que sobrevivieron a la gran purga, justamente crearon una especie de pantalla donde se les viera como si tuvieran números aún más limitados, por eso se escondían y por eso solo uno salía. Y claro, por eso también fue una gran sorpresa en el episodio 3 cuando una veintena de estos individuos se enfrentaron a los cazarrecompensas para apoyar a uno de los de su clan. Todo esto, Masters, como nos podemos dar cuenta, está muy bien entrelazado. Pero sobre todo, volviendo a la escena de Paz Vizla, la Herrera y el mando, ahí vemos que esta mujer herrera nos da otros indicios extra muy importantes, unos que nos hablan de por qué los mandalorianos se esconden así y de por qué pues ocultan sus rostros. Y esto claro, también se liga a otras historias importantes de Star Wars en el canon. Parece pues que todo lo que sabíamos de los mandalorians antes ha cambiado totalmente justo gracias a esa reciente purga imperial, ya que en esa conversación el propio Paz Vizla dice también que el imperio destronó al mundo de Mandalore al increpar aquí al mando por hacer negocios con esta organización. Y aquí la Herrera les dice que el secretismo es lo que les da su supervivencia ahora, y que precisamente esa supervivencia es la que ahora les da la fuerza. Como podemos ver, hay un mensaje implícito de que los mandalorianos tuvieron que cambiar ciertas formas en su cultura que seguían del pasado, y parece pues que esto no es meramente de este clan de mandalorians, ya que literalmente se nos dice que la gran purga que causó al imperio afectó a todo el planeta Mandalore. Ahora bien, no nos olvidemos que ahí los ánimos se encienden y Paz Vizla quiere deshonrar al mando al intentar precisamente quitarle su casco, algo que nuestro protagonista no permite, y que terminan batiéndose en un duelo con vibro cuchillos brevemente. Aquí pues la Herrera los deja pelear brevemente, para darles de nuevo una guía de esa filosofía que ahora siguen los mandalorianos con un gran y estricto código de honor. Aquí pues ella señala que el imperio ya no estaba más y que lo que importaba es que el Pescar había vuelto con ellos, y ahí nos habla de ese camino que sigue los mandalorians, y sobre todo de lo importante que es tener su máscara ahora, porque uno ahora al precisamente ser un mandaloriano se convertía en un cazador y presa a la vez. Eran temidos pero también ellos temían, e incluso ella misma le pregunta al mando si nunca se había quitado ese casco frente a alguien más, o que si acaso alguna vez alguien se lo había removido. Como podemos ver el secretismo ahora en los mandalorianos es muy importante, como no lo fue 10 años antes en los eventos del inicio de la guerra civil en Rebels. Entonces, ¿qué pasó en ese tiempo? Pues justamente Masters todo parece indicar que la clave está en la gran purga, que es el evento que todo el mundo menciona pero que aún no sabemos propiamente lo que es. Y también todo parece indicar por varias evidencias e incluso la narrativa de esta serie, que la famosa purga hacia con los mandalorians se dio precisamente durante la guerra civil galáctica, ya que esto es una genial forma narrativa para explicar por qué estos letales guerreros como samuráis no pelearon en la guerra civil del lado de los rebeldes, como se nos dejó implícito con la rebelión que inició en su planeta Sabine Wren junto con su clan, dándole ahí el sable oscuro a Bo-Katan Christ para unir a muchos otros clanes en contra del imperio el cual había tomado el planeta Mandalore. Aquí, pues, si lo recordamos, la última temporada de Rebels nos dejó implícito un gran halo de esperanza de que los mandalorians podrían haber ganado y que ellos se enfocarían a lidiar con sus propios problemas en su mundo antes de meterse en un conflicto más grande. Aquí, pues, el conflicto entre los mandalorians y el imperio apenas iniciaba. Pero justo lo que ahora escuchamos 10 años después es que hubo una gran purga y que paradójicamente esa rebelión no salió tan bien porque el imperio destronó el mundo de Mandalore. Esto, pues, es muy importante porque parece que lo que hizo el imperio fue precisamente atender el problema en Mandalore para que estos guerreros que incluso podrían vencer a un Jedi no se convirtieran en una mayor amenaza uniéndose a la rebelión. Entonces, pues, esto nos dice que hace mucho sentido que el imperio, para poder borrarlos del tablero de juego a manera de castigo, no solo bloquearan a su mundo, sino que causaran su extinción. Y esto lo digo, Masters, porque se nos ha dicho una y otra vez en la serie del Mandalorian no solo que su número es muy reducido, sino que el Beskar les fue quitado y que por fin vuelve a ellos. Pero también esto está muy presente en varios elementos de la serie en Mandalorians diversos, ya que todos viven escondidos y en la absoluta pobreza. Y si nos fijamos, absolutamente todos tienen armaduras sumamente viejas y desgastadas, incluso varias con rayaduras. Esto es importante porque hasta el propio mando nos dice que su armadura perdió su integridad. Vaya, lo que voy con esto es que el imperio lo que causó con esa gran purga fue precisamente no solo una extinción parcial de millones de mandalorianos, sino que como castigo por su rebelión le robó el Beskar y todas sus armaduras para forjarlo como lingotes y que este preciado metal se volviera en algún tipo de moneda común. No solo fue un golpe social, sino también económico. Y esto pues trajo grandes efectos. No solo porque Mandalor y su pueblo fueron fuertemente golpeados, sino porque a pesar de la victoria rebelde, los supervivientes a la purga tuvieron que cambiar todo su estilo de vida. Y eso es lo que nos esconde la serie del Mandalorian que une a varias otras historias de Star Wars. Y eso es lo más importante. Porque la serie del Mandalorian no solo nos está mostrando un viaje del héroe narrativamente hablando con nuestro protagonista, sino que estamos viendo los efectos de ese pueblo que el mando adoptó como suyo. Un pueblo que ahora tiene que vivir muy distinto y proteger lo que les queda e incluso sus rostros. Vaya, es como si el imperio en ese tiempo hubiera generado una narrativa igual a la que generó en contra de los Jedi para exterminar a todos los Mandalorians. En este sentido, es como si hubiera activado su propaganda para que cualquiera cazara abiertamente Mandalorians y recibiera jugosas recompensas en Beskar, o que simplemente propiciara un odio hacia ellos y su cultura. Y con ello, pues, los Mandalorianos tuvieran no solo que esconderse de una persecución al puro estilo de los Jedi, sino esconder sus números y por ende su rostro. Eso es parte de lo que está implícito en la serie, Masters. Aunque, claro, por ahora no sabemos cómo pasó, pero conociendo al imperio, a Palpatine y sus métodos, creo que nos lo podemos imaginar muy bien. Pero esto del rostro oculto de los Mandalorians va más allá y juega de forma importante en la narrativa de la serie como lo hablamos en un inicio, sobre todo en el viaje y la transformación del héroe que es el mando. Ya que por lo menos yo, Masters, no tengo duda de que terminaremos viendo a Pedro Pascal revelando su rostro a pesar de que rompa cualquier tipo de código. Digo, después de todo, no hubiera tenido mucho sentido que lo contrataran si no fuera a mostrar su cara. Pero sobre todo esto lo digo, Masters, porque hay un mensaje subyacente en la temporada 1 hacia el crecimiento o desarrollo de este personaje. Ya que descubrimos primero a un héroe rígido que no muestra sus emociones, que tuvo que convertirse en el protector del bebé Yoda aunque él no lo quisiera. No obstante, el cuarto episodio nos enseñó que el bebé no solo necesita un protector, sino una conexión mucho más humana. Y esto los creativos de la serie lo representan muy bien con esas escenas con los niños donde el bebé Yoda se vuelve el centro de atención. Ya que no solo se come una rana y todo el mundo reacciona ante esto, sino que esta escena es un enorme paralelismo a la ausencia de reacción humana del Mandalorian en el episodio 2 de la serie cuando el bebé Yoda hace exactamente lo mismo. Vaya, lo que estamos viendo es claramente la transformación de este personaje en su propio viaje del héroe, demostrándonos que es verdaderamente humano, y que poco a poco, a pesar de que lleve una armadura y una máscara, esta se está derrumbando. Ese pues es el simbolismo más importante que tiene la serie por el cual oculta por el momento su rostro. Por eso también a final de cuentas será inevitable mostrar su cara, y probablemente en esta misma temporada terminemos viendo el rostro de Pedro Pascal cuando él se termine por mostrar tal cual es. Revelándonos pues que en este viaje la armadura no es quien nace a un Mandalorian, sino sus acciones y su moralidad. Y eso Masters es lo más importante que nos ha enseñado esta serie hasta el momento. Pero si también te interesa conocer todos los 21 easter eggs de este cuarto episodio, o nuestro análisis completo de ese mismo capítulo, este par de historias te las dejaré aquí en las pantallas finales junto con más aventuras de la serie que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.